Solo este vídeo va para avisar que no voy a hacer vídeo en más o menos dos o tres días más Ya que ya llevo cuatro días sin subir vídeo Y bueno, era simplemente para avisar Y probablemente después me ponga a subir los directos y las series que estaba haciendo antes Solo os aviso Y bueno, podéis poner en los comentarios que directos queréis que haga, o sea, un juego, por ejemplo Bueno, aquí me despido, la verdad, no tengo mucho tiempo Adiós